La familia Maya Pineda llegó hasta la policía de Los Ángeles con el duelo a cuestas. En conferencia de prensa reaccionaron al arresto de Taylor Lee. Un cobarde, que a lo mejor pudo hacer algo. El hombre que en el pasado 9 de enero desarrebató la vida a sus dos hijos, Damian de 2 años y Chris de 13. Hubiera tratado de sacar a mis hijos, eso los hubiera podido ayudar. Así quedó el carro de la familia Maya Pineda, totalmente destrozado tras el brutal impacto que recibió por un conductor de este auto Mercedes Negro que cedió a la fuga corriendo. Chris de 13 años murió al instante. Su hermanito Damian, 7 días después, fue declarado muerto en el hospital. Extrañamos mucho a mis niños y espero que pague más de 30 años la persona o que haga vida en la cárcel. Desde el día del fatal choque y la huida del sospechoso, la familia ha buscado justicia. En cada vigile memoria de los dos hermanos, su madre quien junto a su hija de 16 años sobrevivieron el impacto rogaban tanto a la comunidad y a las autoridades por la captura del sospechoso. Nuestra tarea del FBI de fugitivos, como dije que está comprobido con la policía de Los Ángeles, lo siguió, lo paró en un vehículo y no hubo resistencia. Hoy solo les queda un amargo recuerdo y el dolor para esa madre de haber perdido a sus dos hijos. Que se haga justicia porque él no me los quitó por 25, 30 años, me los quitó por el resto de mi vida.